Comenzó su carrera con sólo 14 años de edad, cantando en el grupo musical creado por sus hermanos, con el que recorrió México, Holanda, Alemania y España. Pero siendo un adolescente, sufrió la pérdida que marcó su vida. Eduardo tenía 17 y fue un golpe, fui testigo de eso a mis 12 años. Sentí el dolor muy presente, muy crudo. Actriz, cantante y conductora ha consolidado una destacada trayectoria artística que este 2021 sorprenderá a todos al aparecer en el reality de cocina más importante a nivel mundial. Pero su vida sentimental y familiar ha atravesado por momentos difíciles y dolorosos. Me caso sin amor, un hombre violento. Empecé a tenerle miedo. Siempre quiso tener una familia numerosa, pero embarazarse se volvió un desafío que la llevó a recurrir a la inseminación artificial y a la adopción. ¿Cuántos bebés perdiste? Con María estuve en riesgo de aborto todo el tiempo. Perdí dos embarazos. Fue muy duro. Uno de ellos tenía siete semanas. Y su amor por los animales la ha hecho emprender su propio negocio, creando una estética canina que atiende personalmente mientras busca prepararse como técnica en veterinaria. Yo empecé a estudiar peluquería canina en el momento que sacaban las exclusividades. Mimí está contigo para lo que sientes Y si estás con ella, será para siempre Mimí contigo, contigo, contigo Ciudad de México, Santa Fe, Hotel Estadilla Suite 11 de la mañana Hola, ¿cómo están, Mimí Lovers? Pásenle, vínganse para acá. Les voy a presentar mi mansión. ¿Cómo ven? Este es mi día a día de lunes a domingo, literal, porque aquí estamos haciendo MasterChef. Entonces, aquí en Santa Fe estamos ubicados algunos de los participantes y este es mi espacio. Como verán, miren, mis compañeros me pusieron un apodo Laura Laner. O sea, me la paso, la computadora la tengo guardada, me la paso apuntando mis recetas. Estos son mis garabatos y aquí estoy poniendo un poquito de orden. Aves. Luego aquí tengo carnes, etcétera. Tengo aquí, que sí, tradiciones mexicanas. O sea, estoy tratando de hacer, aprendí a hacer pan. Los postres sí se me dan, pero todavía no me toca brillar en los postres porque casi no nos ponen. En fin, me la paso a estudiar, que estudiar, que estudiar. Y también, de repente, recibo mis citas primero. No cocino mucho, pero eso no. Ahí está. Mi hija está de flujo de la cama. Pase. Tengo un monesto para limpiar. Chiquis, ya levántate. Ok, ya me voy. Ya se va a enojar contigo. La pobrecita es que se levanta muy temprano. Ya llegamos, gordita. Vas a conocer a tu tía Laura. La verdad, estoy feliz de la vida porque hoy vengo a visitar a una amiga. Aquí en este hotel, que además está precioso y es pet friendly, o sea, Laila puede pasar. Le venía yo contando a Laila que Laurita y yo nos conocemos desde que somos muy jovencitas. Ella es una artista completa, cantante, baile increíble, conductora, actriz. La verdad, es una mujer que yo admiro y quiero muchísimo y a partir del 20 de agosto la vamos a estar viendo en MasterChef Celebrity. La verdad, estoy contentísima. Voy a ver a mi amiga Laura Flores y ahorita platicamos. Vente, gorda. Órale. Vente. Ya llegamos. Esperamos, yo aquí me voy a quedar sentadita esperando a que venga mi amiga Laura Flores. Vámonos. Mimi me está esperando. Aparte, me encanta la idea de platicar con ella después de tanto tiempo de no vernos. Tenemos mucho de qué hablar. No es que me encate el chisme ni que se ametiche, pero la verdad es que después de tanto tiempo este reencuentro entre amigas, me imagino que necesitamos unos ocho programas de Mimi Contigo para podernos poner al día, ¿ok? Así es de que... Ay, sí, yo voy a ser la invitada de los siguientes ocho programas. pero entre mis manos yo necesito el calor de ti. ¡Ay, qué bonito! Nosotras sí somos amigas y nos queremos de toda la vida. ¡Qué emocionante! Saluda a tu tía Laura. ¡Claro! A ver, decí el hijo. Saluda a tu tía Laura y dile... ¡Hola! ¡Te me escapaste viva, eh! Sí. Porque yo te tengo que... Ay, perdón, por el libro. Te tengo que peluquear. Ay, es que ahora eres una experta peluquera de pelo. Te lo juro que sí, amiga. ¿No me puedes también peluquear a mi güey? No, no, no. Te dejaría como un afgano. Como French food. Oye, este, ¡qué maravilla! Estudiaste y todo esta onda. ¿Qué? Pues es que el hambre es canija, güey. El hambre es canija y uno hay que hacer de todo. Así que vamos a platicar. Ay, te quiero. Ay, yo más, yo más, yo más. Terraza Hotel, Estadía Suites, 12 del Día. Feliz de estar con un artista, pero antes que otra cosa es mi amiga. Qué gusto platicar contigo. Y yo quiero arrancar diciéndote MasterChef Celebrity. ¡Qué padre! Está bien difícil, mana. Uno que cree que cocina, pero aquí el chef Herrera es el que dice ¡Vete a la fregada, ve a este regio, ¿no? ¡Envía al regio! ¡Ah, sí! No, no, es tremendo. Oye, ¿y cómo llegas a MasterChef? Pasaba por el TK1. Estoy haciendo promoción. Empecé a producir mi propia música. Pues promoción por aquí y por allá. Y primero hice ventaneando. Al otro día hago Venga la Alegría. Termino y me voy a una cita con el doctor. Y en la tarde me suele el teléfono y me habla un ejecutivo de Tebas Teca. Estaba yo así, porque resulta que yo soy un poco loca. Entonces me caí de la bicicleta. Sí, sí estás. Y tenía una herida aquí. Discúlpenme mi sensualidad. ¡Ay, men! Me tuvieron que coser todo esto. Estábamos en pleno, este, en plena sutura. True, true. Y entonces me llamaron y una de las participantes no podía estar en el programa. Entonces estaban, este, muy preocupados porque ya tenían que empezar a grabar. Entonces entro al quite. Literal. ¿Cómo empieza la carrera de la obra? La Universidad de La Salle, 31 de julio de 1977. ¡Oh, Dios mío! Yo iba a cumplir 14 años. Y entonces me suben al escenario a cantar con hermanos y amigos. Hermanos y amigos era esta agrupación musical que hicieron tus hermanos. Y literal, me empujó mi papá y entré toda nerviosa. Pero con los outfit y todo. Ah, no, pues eran de terlenca, güey. Era la barata y que se veía bien el terlenca. Y aparte no las podías meter a la secadora, pues se hacían así, imagínate. Y las lentejuelitas, así, ya sabes, se caía una y búscala, güey, porque no hay lana para otras. Entonces había que coserla. Vaya, que esas giras eran. Fíjate, en autobús, porque pues no había lana. De Saltillo, Coahuila, hasta Los Mochis. En autobús, 22 horas. O sea, hicimos centros nocturnos aquí, allá, y a Cuyá, y hacíamos los programas de siempre en domingo. O sea, trabajamos como locos. Y esos dos años y medio que yo estuve con ellos, casi tres, fueron intensos. Nunca paramos de chambear. O sea, pasa algo muy fuerte que tú y yo compartimos, que es la muerte de un hermano. ¿Cuántos años tenías tú cuando murió? Yo tenía 12. Yo todavía no entraba al grupo. Eduardo tenía 17. Y fue un golpe... De verdad, eso es algo muy fuerte. O sea, fui testigo de eso a mis 12 años y es algo que yo creo que me marcó. Me marcó porque sentí el dolor muy presente, muy crudo. Y por eso como que le tengo tanto miedo a esto de no tener a la familia. Soy demasiado sobreprotectora con mis hijos. Empieza esta carrera, como dices tú, con muchas dificultades. Pero de repente, Laurita Flores, la chiquita de hermanos y amigos, decide salir para iniciar una carrera. Lo que pasa es que me empiezan a llamar que Alfonso Prado dirigía una cosa que se llamaba Imagen y Talento. Ajá. En Televisa Chapultepec. Él le llama a mi papá y le dice, tráeme esta niña. Entonces empiezan a prepararme, me dan clases de actuación. Mis compañeras eran Maribel Guardia, Yuri, Sandra Duarte, Úrsula Prat. Y a partir de ahí, a mí me llama Marta Zabaleta para irme a lo que ni siquiera tenía nombre, simplemente era la escuelita de Televisa, hoy Centro de Capacitación. Total, ahí empieza mi camino. Yo seguía trabajando con mis hermanos. Sí, sí, sí. Pero de repente me dan una telenovela. Me acuerdo que Julio Castillo necesitaba a una jovencita para su telenovela. Me dice, ¿cuál es tu experiencia? Y yo, pues, canto, ¿no? Yo canto. Luego me dice, yo necesito una actriz con experiencia. Y le dije, pues, ni que fuera yo chachita. Si quiero una actriz de 16 años con experiencia, ¿de dónde la vas a sacar? Entonces, yo fui llor y llor y con Marta Zabaleta. Yo creo que le di lástima o se rió de mí y él me dio el papel. Era una novela didáctica que se llamaba El Combate, con López Tarso como protagonista. ¿Y tus hermanos te decían algo? No me decían nada, pero yo sentía que había tensión, había preocupación. Seamos francos. Puede ser envidia. De pronto, hubo un momento en el que Marta Zabaleta me dijo, tienes que dejar el grupo. Tienes que elegir. Entonces, mi papá fue el que me llevó de la mano a un lado y a otro. Y eso le generó un conflicto con mi mamá. Yo cuando dejo el grupo, de repente hubo un comentario fuerte, fuerte de que te vas a convertir en una del montón. ¿Y quién te lo dijo? Uno de mis hermanos. No te vas a convertir en una del montón. Y a lo mejor te va a ir mal, te van a faltar al respeto y tal. Y yo así, toda asustada, asustada. A los 16 años. Y luego, en medio de toda esta trifulca, a mi mamá le sale un tubo en el cerebro, la operan, no queda igual. O sea, mi mamá, de ser una mujer fuerte, se volvió un ser frágil. Entonces, en todo este tiempo que ella estuvo en coma, por seis meses, pasaron muchas cosas. Mi hermana ya estaba casada y ella se quería embarazar. Entonces, no podía dejar el grupo. Hijo, ahora sí estoy diciendo cosas que no había dicho. ¿Cómo llevas la fama y al lado de la enfermedad de tu mami? Fue difícil, pero yo creo que estaba yo demasiado chava. O sea, nadie está preparado para la fama. Muy peligrosa, es horrible. De repente, crees que eres un dios y tú eres un pelado como cualquiera, por Dios. Sí. Entonces, a mí me sirvió todo este drama con mi familia, con mi mamá y todo. Me sirvió porque me aterrizó. Digo, yo pude haberme vuelto la rebelde, irme de mi casa, hacer un desastre. Yo nunca me fui. Seguía yo estudiando, la secundaria abierta, luego la prepa abierta. Viene la muerte de tu mami porque ella despierta del coma. Me acuerdo que tenía pues hasta un hueso, como que se le había atrofiado el brazo. La falta de movimiento le provocó una calcificación. Entonces, cuando ella sale adelante, se va a Houston a operarse el brazo. De acuerdo, pero volvió a la vida mi mamá. ¿Al cuánto tiempo de que tu mami despierta se nos va? Se nos va a los cinco años. A los cinco años. Pero en ese tiempo ella entiende que mis hermanos ya no estaba yo ahí. Poco a poco ella como que lo fue asimilando. Mi mamá tenía sus reservas porque como ella fue bailarina y vivió la farándula en su momento, tenía siempre sus dudas, su miedo. ¿En qué momento viene el primer protagónico para Laurita? Yo estaba haciendo los años felices. Estando en esa telenovela, muere mi mamá. Y la que me dio todo el apoyo del mundo y las palabras fuertes las recibí de María Rubio. Yo creo que mi mamá me mandó el protagónico. Porque esa novela, donde yo era pareja de Manuel Zaval, pega tanto la pareja que Valentín Pincey termina los años felices y empieza, los años pasan, donde los protagonistas éramos Manuel Zaval y yo. Ciudad de México, Santa Fe, Hotel Estadía Suites, Habitación Laura Flores. Masterchef nos dio buenos elementos para apoyarnos. Mi agenda que ya se las presumí, yo tengo otra porque ya saben que soy la nieve del grupo, ¿no? Nos dieron esta como termo para café. Está buenísimo porque aquí te puedes hacer té o café, tiene esta molada. O sea, con esto puedes tú colar tu tecito o café. Y la verdad es que es una gloria. Tenemos otro vaso, pero eso lo tengo allá en el estudio. Un vaso para que tengas tus cosas así como que fresquecitas. Pues está volviendo agua. Y una caja mágica de Masterchef. Lo más importante que tiene o tenía esta caja eran unos chocolates que ya le toman. Estos ya no vinieron. Luego nos dieron esto sin marcas porque son toallitas para desinfectar. Porque bueno, con la pandemia también tenemos nuestro cubrebocas. También para protegernos tus ojos. Y tenemos gel desinfectante y un spray para estar como relajados, ¿no? Eso es imposible. Aquí nadie va a estar relajado porque estamos todo el tiempo así. Y imagínate que te digan, tienes tres minutos para ir al mercado y comprar lo que vas a cocinar. Aunque esté ahí, perdóname, tres minutos no, no. Y luego, pues estas cosas, esos retos que pasan, se van a divertir horrores en Masterchef porque de verdad nos han puesto a traer. Yo me quiero mover también a los momentos personales, ¿verdad? Ah, sí. Y dice siempre bien o bien. Ah, sí, yo siempre. Mi papá que se da cuenta que me fui con Sergio Pacelli de viaje. Entonces estaba como loco mi papá. Y acuérdate cómo era mi papá, ¿eh? Era ronco, era así como el que era bravo, ¿no? Y yo dije, ¿qué hay, qué hago, qué hago, qué hago, qué me caso? Sergio Pacelli era mucho mayor que tú. Sí, 12 años. Que nadie lo conocíamos, pero opinábamos que era un cuate demasiado mayor para ti. Sí. ¿Lo sentiste? Más maleadito. Más maleadito. Pues sí. Sí, lo que pasa es que yo me casé porque me daba terror mi papá y su reacción. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo me voy a casar porque mi papá se va a volver loco. ¿Estabas enamorada? Para nada. De hecho, no fue un buen matrimonio, claro que no. No teníamos nada que ver, éramos agua y aceite. O sea, no vivíamos las mismas cosas, no pertenecíamos al mismo mundo. Para nada, para nada. No fue nada fácil. Tenía miedo del enojo de mi papá, o sea, de otro tipo de violencia dentro de tu casa, el enojo de un padre. Ya no había mamá, no había filtro. Yo tenía terror de esa parte. Entonces, de tenerle terror a un hombre, que era mi padre, me meto con un hombre que no era la mejor opción. ¿Te casas sin amor? Me casas sin amor, o sea, no lo pasábamos mal. En un principio, digo, me hizo discos, hicimos cosas padres juntos. Pero pues hombre, un hombre violento, un hombre muy temperamental. Y la verdad es que yo llegó un momento en el que empecé a tenerle miedo. Así como le tuve miedo a mi papá, yo le tenía miedo. Entonces no me iba de ahí por miedo. Yo decía, no, si yo le pido el divorcio o algo, qué miedo. O sea, todo me daba miedo. Pero, de verdad, yo me sentí en peligro. Peligro. Yo dije, yo no voy a salir a vivir de aquí. Entonces le hablé a mi hermano Gerardo, le dije, me está pasando esto. Y me dijo, ahorita. Y él fue por mí. Mi hermano me sacó de los pelos de esa casa. Viví con él casi un año, con mi hermano Gerardo. ¿Y cómo se supera? ¿Cómo le haces para perdonarte por hacer esa elección? Y por haber aguantado tanto tiempo. Yo me victimicé mucho tiempo, me sentí la víctima. Hasta que con el tiempo vas madurando y entonces entiendes que eres la responsable. O sea, tomas decisiones equivocadas a partir de... Pero mira, una vez que logro el perdón de mi papá, un día me pide perdón. Y mira, estaba en silla de ruedas. Me pide perdón. Y me da mucho gusto que mi papá haya entendido que cometí un error. Porque entonces yo también entendí que cometí un error. Y cuando los padres y los hijos se perdonan, entonces puedes nacer otra vez. Si no, no se puede. Entonces yo... Me pone muy mal cuando hay falta de comunicación en las familias, ¿sabes? Los papás se tienen que entender a los hijos. Y los hijos tenemos que entender a los padres, ¿no? Mi papá quería lo mejor para mí. Claro. Pero mi papá no sabía cómo comportarse. Porque también mi papá es un hombre que sufrió o sufrió la pérdida de su fortuna. De tenerlo todo, un día estaba en quiebra. Perdió a su esposa. Entonces, y mi papá estaba luchando con el alcoholismo también, claro. Entonces, o sea, no es fácil, ¿no? ¿En qué momento vuelve a aparecer el labor en tu vida? No, no fue rápido. Imagínate, yo me divorcio en el 88, 89 por ahí. Y yo me caso con Ramón en el 98. O sea, yo conocí a Ramón en el 95, el padre de mis hijos. Y este... Y mi papá me entrega en la iglesia. ¿Cómo conoces a Ramón? Porque Ramón, un hombre viudo. Me lo presenta en un blind date una de las secretarias de Víctor Hugo Farrin. Yo no. Si es viudo, está traumado. Y le saqué la vuelta. Y nada, pues un día salimos y lo conocí. Me encantó. Fue guapísimo. Y empezamos a salir. Es el papá de tus hijos. Viene María, tu vida. Y después viene Patricio. ¿Cómo fue para ti asumir esa estabilidad que tú tanto buscabas? Fue muy fuerte. Le hice canción. Le hice dos canciones. Uno se llama María del Cielo. La mandaron del Cielo. Y la otra se llama de principio. Y Tim. Que esa ya se la compuse embarazada de Patricio. Y aparte, encima en el parto, edema pulmonar. Ay, Dios mío, vaya drama. Edema pulmonar. Y el doctor le dijo ahí en Houston. Yo pariendo en Houston. Y le dice al doctor, a Ramón le dice, no sé si la libre. Y aparte, Usúa, la primera esposa de Ramón, muere por edema pulmonar. Porque la picuna lacrán le ponen cortisona, le hace cortocircuito y se le llenan los pulmones de agua. Eso es un edema pulmonar. Y a mí me pasa lo mismo en el parto. Porque puede pasar cuando te meten terbutalina y todas estas cosas para controlar las contracciones y tal. Me pasó. Y aparte, era prematuro el parto. Pero bueno, la libré. No fue fácil, pero la libré. Y pues fue Dios de mi vida. Ver ese pedacito de niña. Qué cota. Y aparte hermosa, condenada la güerilla hermosa. El milagro. O sea, el milagro que Dios nos da. Después viene Patricio. Otro muchachón güero precioso. Después de siete años y nueve in vitro. ¿Tuviste pérdidas? ¿Cuántos bebés perdiste? Cualquier. Tres. Un embarazo antes de María. Luego con María estuve en riesgo de aborto todo el tiempo. Pero bueno, con Patricio. En el Inter perdí dos embarazos. Fue muy duro. Uno de ellos, tenía siete semanas, estaba grabando Siempre te amaré. En el 2000. Empecé a sangrar en el foro. Me llevan de Televisa. Me llevan en ambulancia al Hospital Ángeles. Y ahí me quedo y pues tratando, estuve tres días tirada tratando de salvarle la vida al bebé. No se pudo. Me tuvieron que hacer un aborto. Y salgo de ahí, de la anestesia del aborto, a grabar en el Pedregal. Así yo, pues, anestesiada. O sea, de esas cosas que la gente no sabe que uno tiene que pasar, ¿no? Pero bueno, llega Patricio y fue como otro milagrito. ¿Qué me costó el matrimonio? ¿Por qué? Ramón ya no quería más hijos. Ramón tenía dos. Sí. Y tuvimos a María. Y desde que nos casamos, él me dijo, yo tengo una hija y ya. Así me lo dijo. Y yo, cuando me enamoro de María y vivo la maternidad y todo, dice, no, yo quiero otro, otro. Entonces, necia la mujer. Entonces, bueno, siete años, nueve in vitro y el matrimonio se empieza a desgastar. Nos separamos en el Inter. Eso nadie lo supo, pues nos separamos. Y luego nos reconciliamos. Y luego me dijo, ok, vamos a intentarlo. Ok, vamos a intentarlo. Y entonces, después de mucho ir, fíjate, un doctor mexicano de Monterrey, Benjamín Sandler. Y un día me habla y me dice, te quiero regalar este tratamiento. Y yo, me lo regaló. Porque además los tratamientos de fertilidad asistida son carísimos. Porque no nada más es el costo del médico. Es el costo de las medicinas más el costo de tu estancia en el lugar en el que te están haciendo el tratamiento porque no te puedes mover de ahí. Porque todos los días te sacan sangre. Y que tienes que dejar de trabajar para hacer eso. Ok, entonces ya sabes, ¿no? Vas a la cuenta de ahorros y sacas el dios. O sea, yo me gasté un dineral. Entonces también de verdad Ramón ya estaba desgastado. Pero era tu sueño, Laurita. Era tu sueño tener una familia grande. Hoy te digo, pobre Ramón, porque está cañón vivir en un matrimonio en el que hay ese estrés cuando estás en el intento y no pegó. Y en el intento y no pegó. Entonces había mucho drama. Sí, sí, sí. Pero bueno, cuando me embarazo de Patricio y que yo estoy feliz de la vida, pues ya el matrimonio estaba muy frío. Pero cuando nace Patricio... O sea, yo sabía que ya había perdido al marido. Fue como un intercambio de la vida. O sea, yo quería tener al papá y al hijo. Pero el papá ya lo había perdido. Y aparte con depresión postparto... Estuvo del horror. Le di pecho a Patricio seis meses y me aguanté porque el doctor me quería medicar desde antes por la depresión postparto. Pero me aguanté. Me daba miedo meterme a bañar. No me digas. Me daba miedo salir a la calle y poner un pie afuera. La depresión es bien peligrosa. ¿Y cómo saliste de eso? Medicada. Yo le di diez meses pecho a María, pero a Patricio pues nomás seis meses porque dije, no, ya mi vida necesita respirar. Entonces salí de esa y me divorcié y seguí adelante. Les voy a decir la rutina del día. Normalmente mi día empieza a las cinco y media de la mañana porque pasan por nosotros a las seis para irnos a cocinar. Entonces tengo cositas sencillas, pero hay algo que los chefs no saben. Yo, bueno, aquí está nuestra leche. ¿Por qué? Pues porque está mi hija aquí, no voy a hacer marcas, pero les tengo que decir que nosotras, tanto mi hija como yo, somos celíacas. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo comer gluten. Entonces tengo pancito que compramos sin gluten. Tengo cosas muy sencillas, huevito, queso, yogur, leche, mi salsa de soya sin gluten porque me encanta la comida japonesa. Entonces de repente estar probando es así como que difícil, ¿no? Ah, el café. Este sí no puede faltar. El café es la droga que me permito porque es legal. Café. No, no es marca, ¿eh? O sea, está legalizado beber café. Bueno, ya lo dije. Y otra cosa es que yo aquí de repente cocino. Poquito, ¿no? Pero ahí tengo mi medio despensa y tenemos nuestra pasta sin gluten. ¿Y qué creen? El otro día llegamos tardísimo del estudio, tardísimo. Y muertas de hambre, ¿no? Entonces le dije, mi amor, te voy a hacer una pasta. Y tenemos pasta en la casa, departamento, hotel. Y yo te hago una. Y, o sea, vienes de cocinar en MasterChef tratando de lucirte. Hago una pasta que me ha quedado horrible. Batida. O sea, le puse mantequilla, le puse sal. Pero yo le dije a mi hija, no, no inventes. O sea, yo presento esto en MasterChef y me corté el pelo así. No me deja ni entrar al estudio. Y yo dije, no puede ser. Y mi hija así con cara de que, mejor me hago un sándwich, mamá. Es lo que pasa aquí en MasterChef. Ay, Dios mío. ¿Por qué cuento estas cufas? ¿Cómo llegas al momento de decir, quiero adoptar y quiero darle un hogar a una criatura? Todo este tiempo que yo estaba tratando de embarazarme, empecé a cuestionarme con conflicto en un principio la idea de adoptar. Pero también quería intentar embarazarme, ¿no? Entonces, un día, estando en Nueva York, en pleno tratamiento, ya en el último intento. Me meto a la catedral de San Patricio, que tiene su hermosa Virgen de Guadalupe, ahí a un lado del altar. Y dije, de todas maneras voy a adoptar. Pase lo que pase, voy a adoptar. Solo te pido que me dé chance de gestar otra vez. Pero pase lo que sea, cuáles son los resultados, lo voy a adoptar. Todo sucedió tan rápido que a los dos años de edad de Patricio, yo estaba lista para adoptar. Yo tengo un pacto con Dios, voy a adoptar. Entonces, podrías decir, bueno, adoptó porque tenía una manda que pagar, ¿no? Entonces, ok, adopté. Me enamoré tanto de Alejandro y de la experiencia de adoptar, que el mismo año adopté a Ana Sofía en Chihuahua. Quiero enfocarme en Alejandro. ¿Hablaste con María? Porque Patricio era chiquito, pero María ya tenía nueve añitos. Sí, la llevé con un psicólogo a María. Porque ella decía, no, no, ¿cómo vamos a tener a alguien que no es de nuestra familia? Le dije, las familias se forman por amor. Entonces, se la armé. O sea, las familias no tienen nada que ver con la sangre, ni que salgan de tu pancita. Ella todavía seguía un poco, pero en el momento que vio a Alejandro, borró ni cuenta nueva. Alejandro tiene un problema de autismo de alta funcionalidad. O sea, no es, no, no, el autismo tiene un abanico muy amplio, ¿no? Sí, sí, sí. Y no hay un autista igual a otro. Entonces, Alejandro es un niño muy reservado, pero platica contigo, es normal. ¿Y te diste cuenta de esta condición de Alejandro desde que estaba bebito? De chiquitito, porque no hablaba. No hablaba. No hablaba, no podía escribir bien, entonces estuvo en clases de terapia, ¿no? Terapia ocupacional, terapia de lenguaje, y pues gracias a Dios ha ido saliendo adelante, ¿no? Entonces, por ejemplo, Alejandro te habla inglés, no te habla español. O sea, lo entiende, pero la misma terapeuta, bueno, fueron un montón de doctores alrededor de él, neurólogos y demás, me dijeron, elija un idioma para el niño. Entonces, Alejandro se entiende en inglés. Mucha gente dice, ¿y por qué no le hablas en español? Y yo, ay, Dios mío, ¿y por qué te tengo que contestar? Viene Ana Sofía un año después. No, el mismo año. El mismo año, el mismo año. ¿Y cuántos años tenía Ana Sofía? Ana Sofía tenía tres meses. Tres meses, bebita. Y voy con Alejandro a Chihuahua, y cuando la conozco me la ponen en los brazos, Alejandro, quería quitarme, la estaba celosísimo, Alejandro. Y eso es algo que curiosamente a la psicóloga del albergue le gustó, porque vio que Alejandro ya tenía una unión conmigo, como madre, porque te exponen a varias pruebas. La verdad, yo le aplaudo al DIF. El DIF está listo para dar a los niños en adopción. El DIF permite que hombres y mujeres solteros, sin importar su preferencia sexual, adopten. Tus hijos han sufrido por ser, sobre todo por ser hijos de una estrella como tú. ¿Han sentido en algún momento bullying? Hablando del bullying y lo que me estabas preguntando, en el 91, ni soñaba con ser mamá, yo hice Playboy. Cuando María estaba en secundaria, se corre la voz de que yo había salido en Playboy y empezaron a molestar a María. ¡Guau! Fuerte. Tu mamá es una tal por cual salió en Playboy y mi hija estaba llore y llore. Yo a mi hija terminé pidiéndole perdón, perdóname. Cuando yo hice esas fotos, yo no sabía que tú ibas a llegar a mi hija. ¡Claro! Te ofrezco perdón. Y de pronto, hace no mucho tiempo, me pidieron que si volvería yo a ser mi loca. La realidad es que no quiero lastimar a mis hijos, ¿no? Laurita, ¿en qué momento te vas a vivir a Estados Unidos? Cuando María tenía 10 años, hubo una especie de intento de secuestro por ciertas llamadas telefónicas y autos raros que yo veía en la puerta de la casa y cosas raras que empezaron a llamar a la escuela, a hacer preguntas, o sea, empezó a ser casi como... hubo algo muy extraño. Y yo la verdad me asusté muchísimo porque de hecho en la escuela de mi hija ya habían secuestrado dos niños. En ese tiempo. En la escuela. Entonces hablé con mi papá de María y me dio la luz verde para irme a vivir a Estados Unidos. Porque mi hermano estaba viviendo en San Antonio, por eso elegí San Antonio de Texas. Pero realmente lo único que buscaba era tranquilidad. ¿A qué hora vuelve, vuelve a resonar el amor para Laurita? Para mí mis hijos son mi prioridad. Y si llega alguien y le estorba a mi hijo, pues... No hay manera. No. Entonces, este... eso me ha impedido entrar en una relación. Y ahorita, gracias a Dios, conocí a Mathew y estoy contenta. Y él está viviendo en Tampa por su trabajo. Entonces estamos mucho tiempo separados, pero nos entendemos y nos llevamos bien. ¿Cómo te avientas otra vez a casarte? Mi boda fue tan linda que costó 35 dólares, te lo juro. No importa. Era así, un arquito así con flores de plástico en el juzgado. Nos queremos mucho. Y eso va hasta y sobra. O sea, hay una serenidad que nos da esta paz con la que creo que me muevo hoy día. Oye, ¿y Mathew sabía quién era la estrella Laura Flores? No, no, no. Estuvimos varios meses y él no sabía quién era yo y así quería yo que fuera. ¿Y cómo lo conociste? Es que estaban remodelando un... Estaban haciéndole edificios nuevos a la escuela de los niños. Entonces yo... y yo lo veía y lo veía así. ¿Cuánto llevas ya de casada con Mathew? Tenemos dos años de relación. Llevamos año y medio de casada. ¡Qué maravilla! Laurita, has conseguido hasta el día de hoy lo que te has propuesto. Gracias a Dios. Ciudad de México, Santa Fe, Hotel Estadilla Suits. Me enamoré de ti en un baza. Me enamoré de ti en un baza. En el cuadro y revistas con mis tetas discosigis. En el cuadro y revistas con mis tetas discosigis. Si no quiere y voy, yo sí. La tercera plan, la tercera plan nos la llevamos felices de la vida. Y hoy por hoy has tenido este enfrentamiento por el tema de las cirugías. ¿Qué opinas de las cirugías? El que se quiera destruir la cara con las cirugías, pues es su broca. Así es. El que se quiera dar su arregladito. La cosa es sentirte mejor, es tu autoestima, ¿no? Yo después de que nace Patricia y me divorcio y la depresión y la fregada, me voy con Fernando Molina, le digo, quiero una lipectomía ahorita. Yo tenía el pellejito así, ni estrías, tú ves. Yo no tenía cesárea, nada. Entonces, pues ya me queda mi cicatriz, pero me queda mi panzacita. Voy a dejar como me la estás pidiendo. Le dije, de atleta, güey. Entonces me la dejó divina y me dijo, con que hagas pocos abdominales, te vas a marcar. Porque te dejé el músculo puesto, te dejé sin grasas. Y así me he mantenido por los últimos 15 años, cuidándome. ¿Cómo le das para mantenerte? En el yoga, mucha gente... Yo empecé a hacer yoga, yo cuando veo a Elsa Aguirre. Acabo de verla, qué bárbara. Qué bárbara. Qué mujer, ¿verdad? Qué bárbara. ¿Qué edad tiene? No sé. 90. ¿Y está divina? Divina. Divina. Esa mujer ha hecho yoga toda su vida. Sí, es verdad. Tan bella. Un beso y un abrazo a la señora Elsa Aguirre que por ella yo empecé a hacer yoga. Hago mis clases de yoga y me gusta mucho la bicicleta, me gustaba correr. Y en el yoga, todos los movimientos de yoga implican el estómago. Si no pones dura la panza, no puedes tener equilibrio. Y claro que hago abdominales. Subes las piernas y estás así y ahí te quedas. Y tienes que mantener la respiración. La respiración es la que te va a dar la fuerza para aguantar ese ejercicio. Y es todo una técnica. ¿Qué haces tú para relajarte con tu esposo, por ejemplo? A él le encanta la jardinería. ¡Wow! Y me ha inmerso en ese mundo de la jardinería y es lo máximo. Me encanta ayudarle. Y es relajante, ¿no? Es relajante, la madre naturaleza. Yo sueño, nuestro deal en la vida es cuando él se retire, yo me voy a retirar. Ok. O sea que no falta mucho, ¿eh? O sea, porque ves que allá los americanos planean mucho su retiro. Sí, sí, sí. Entonces queremos comprarnos una casa chiquitita en Carolina del Norte, con un terreno gigantesco para tener vacas, gallinas, porquitos. Y yo por eso estoy estudiando técnico veterinario ahorita. A lo que sea. Es carrera, técnico veterinario, es con la enfermera del veterinario. Pero también en esto técnico veterinario, pues aprendiste hasta a peluquear a los perros. Fíjate que con la pandemia, yo empecé a estudiar peluquería canina en el momento que se acaban las exclusividades. Me estoy pasando de honesta en tu programa, pero es que eres tú y aparte está padre que la gente sepa. La gente sepa las historias. Las cosas normales. Córrele. Nos pasa de todo. Se acaban las exclusividades en las empresas, entonces, ¿qué pasa? Me reinvento. Yo dije, a ver, yo quiero hacer otra cosa, quiero poner un negocio. Empiezo a estudiar peluquería canina. Es una escuela en la que son 900 horas de entrenamiento con profesores que son unos hijos de la fregada, porque no están ahí para ser tus amigos, sino porque estás con una responsabilidad enorme, que es un animal, que para muchos es un hijo. O sea, porque tienes unas tijeras en la mano que no son para jugar. O sea, con eso puedes tú matar al animal. Claro, 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 claro. Lo puedes dañar o lo puedes matar. Y sí, sí tenemos accidentes. Si he tenido accidentes, yo tengo un seguro profesional de liability porque me pueden pasar accidentes. De repente estás cortándole al perro y el perro hace así y se te puede ir la tijera. Sí. Entonces, estudié para poderlo hacer bien y estudié para poder poner un negocio. Se llama Jojos, porque Jojo, J-O-J-O-S, grooming.com. Jojosgrooming.com. Entonces, empecé y renté local, puse mi equipo, invertí en el equipo y se viene la pandemia. Ay, mana. Y me dice Mateo, mi esposito, me dice, sacas todo y cierras este contrato. Y yo, ¿qué? Voy a perder mi anticipo. ¿Cómo crees? ¿10 mil dólares? Entonces, me dice, lo pierdes, por favor, piérdelo. Y vente a la casa porque va a estar peor la pérdida aquí. Ahorita hay que cuidar lo que tenemos. Y tenía razón. Entonces, pongo el changarro en mi garage con iluminación, aire acondicionado, piso, todo. O sea, lo armé en el garage y me pongo de casa en casa con mis hijos a repartir flyers, volantes. Dejarlos debajo de la puerta de la casa, en el buzón. Así me hice publicidad y me empezó a llegar gente. Y con la pandemia yo regalaba el baño. Yo decía, todos estamos fregados de lana. Claro. Te regalo el baño y te cobro la peluqueada. ¿Y te fue bien? Gracias a Dios. Y a la fecha conservo esta... Ahora, porque en un principio yo les decía, después de cuatro peluqueadas, la quinta es gratis. Todo por la pandemia. Y a la fecha lo conservo. Después de cuatro servicios, el quinto es gratis. O sea, porque tengo que competir con mi competencia y porque quiero darle las gracias a la gente que confió en mí. ¿Cómo la pasaste en esta pandemia? ¿Te enfermaste, preste gente querida, seres queridos? Mira, gracias a Dios no me enfermé de COVID, pero todos nos enfermamos de los negros. Claro. Todos estábamos preocupados porque no sabíamos qué seguía, ¿no? Sí, sí. Entonces, me metí en una especie de como coraza, cocún con la familia. Mi hermano Gerardo se enfermó, estuvo malo. No fue a dar al hospital, pero estuvo bastante malo. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy conscientes. Y lo que más disfruté fue mi familia, ¿no? O sea, el encierro no fue padre, pero estábamos en casa, en familia. Y todos descubrimos una nueva forma de vivir. Reinventarte. El que no sabía trabajar por internet, aprendió. El que no sabía ser una computadora, aprendió. Hoy te viene Masterchef. Y viene esta maravilla de proyecto. ¿Has hecho ya amistad con tus compañeros? Con todos. O sea, el sistema del bullying. Sí, sí, sí. Y nos quiere llevar a contrapuntearnos, ¿no? Pero yo creo que está increíble. Y amistad con todos. En especial con la gente que conozco de tiempo atrás. Laura Zapata, Mauricio Islas, Pati Navidad. La gente que tenemos este tiempo de conocernos, pero estoy descubriendo a Alicia Machado, que no había coincidido con ella. Estoy descubriendo a David Salomón, Germán Montero, Paco, que es un gran árbitro y que es un gran experto en deportes y platicar con ella. Aparte, es un gran chef. Paco es un competidor peligroso. ¡Órale! Paco se perfila pa' finales, ¿eh? ¡Qué maravilla! ¡Es pacañón, don Paco! ¡Qué maravilla! Oye, ¿ya has platicado con mi Choco, mi Choco adorada? ¿Han platicado del tema de sus niños? Porque ella también tiene un niño azul. De alguna manera son similares. Tienen muchas similitudes nuestros hijos. Hemos platicado de eso. Y aparte es una gran cocinera. Fíjate. Uf, que sí saben. Es la única que se va a usar la vida de presión. Bueno, pues queremos ver cómo va a ir MasterChef Celebrity. Y siempre termino este programa pidiéndote, pidiéndole a mis amigos que están aquí que me digan un defecto, una virtud. ¿Y qué te gustaría que dijera tu epitafio? Virtud, pues no sé mentir. ¿No? Defecto. No sé decir que no. Y el epitafio es este... No me olviden. ¿Así pondrías? Aquí ya se la hora flores. No me olviden. No manches, no me olviden. Nos has regalado momentos increíbles como estrella que eres, como esa gran actriz, gran cantante, gran conductora y ahora gran empresaria. Gracias. Me da tanto gusto verte tan hermosa y tan bien. Y nada más nos falta que echemos un bailonguín. Gracias, Laurita. Gracias. Y suerte en la gira. Igualmente, igualmente. Laura Flores, Mimi Contigo. Pues ya nos vamos, gordita. Ya nos vamos y yo me voy feliz de haber estado un rato compartiendo con mi amiga Laura Flores, con mi hermana, compañera de trabajo, compañera de vida. Una mujer admirable, una mujer entrona, trabajadora, luchona, pero sobre todo amorosa y un ser humano de primera. Ojalá la hayan disfrutado tanto como la disfruté yo. Nos vemos. Yo los quiero. Bye. Los años que tenemos de conocernos es lo que nos une y es lo que nos hizo hacer un programa espectacular. Pero bueno, la verdad es que agradezco mucho. Me la pasé increíble. Y también sobre el estreno de MasterChef el 20 de agosto. Así es de que no se pierda Mimi Contigo y no se pierda en MasterChef. Siempre. Mimí contigo, contigo, contigo. Mimí contigo, contigo, contigo. Mimí contigo, contigo, contigo. Mimí contigo, contigo. Mimí. Gracias.